¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Y ahora, los chupetones de Jorge Prusky Y ahora, los chupetones de Jorge Prusky Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más ¡Vaya, vaya! Y ahora, los chupetones De Jorge Prusky Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me de cariño, me de felicidad